Muy buenos días, este es un resumen con lo más relevante hasta este momento. Les saludamos... Gabriela Pérez Javier... Y Antonio Estrada Armendariz. Claudia Sheinbaum se declaró fuerte y lista para asumir la presidencia de la República mañana y anunció que el miércoles visitará Acapulco para evaluar los daños que causó el huracán John y coordinar el apoyo a los damnificados. Han sido momentos memorables. Le digo a usted y al pueblo de México, estoy lista, estoy fuerte. Está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la cuarta transformación de la vida pública de México. Un reporte de Milenia, Centro de Datos e Inteligencia Artificial, revela que el 71% de los usuarios de redes sociales expresan alegría, sorpresa y confianza cuando se habla de Sheinbaum, al tiempo que el universo de críticas alcanza un 28%. Solo el 1% de la gente manifiesta tristeza cada vez que se menciona a la morenista. El que vive sus últimas horas como primer mandatario es Andrés Manuel López Obrador, quien hoy encabeza su última conferencia mañanera de las 1.423 que protagonizó durante su sexenio. Ayer, en el último acto de su gira de despedida, el presidente agradeció al pueblo de México por permitir cambiar la forma de gobierno y a las Fuerzas Armadas por ayudarlo a construir sus obras prioritarias. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. A la toma de posesión de Claudia Sheinbaum este 1 de octubre, han confirmado su asistencia 105 países, de los cuales 16 serán representados por sus mandatarios, además de 22 organismos internacionales. Ya llegaron a México el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el de Brasil, Luis Ignacio Loura da Silva, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Mientras tanto, continúa la crisis en los estados afectados por las lluvias del huracán John. Ayer, en su cuenta de ex, el presidente López Obrador confirmó que está bajando el nivel del agua y aunque hay mucho lodo en las calles, ya empezaron a limpiarse. Aseguró que hay 15 víctimas mortales. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Martínez, dijo que hay una crisis económica en el sector productivo de Acapulco, por lo que pedirán ayuda federal. Estamos haciendo un documento dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como a Claudia Sheinbaum, para reactivar los fondos de apoyo que en su momento se otorgaron por el huracán Otis. La Secretaría de la Defensa Nacional proyecta la adquisición de un megaequipo de transmisiones para eficientar el llamado de emergencia en caso de emboscadas, situaciones críticas de personal herido o para asegurar a uno o varios generadores de violencia, estiven un gasto de 607 millones de pesos. Al menos cuatro personas murieron y dieciséis resultaron intoxicadas debido al consumo de alcohol adulterado en la ciudad de Raj, en el norte de Irán. Pese a cuentos pendientes en materia de seguridad, obra pública y movilidad, al menos 15 alcaldes repetirán el cargo durante el periodo 2024-2027. Tres más regresarán al ojo público y otros cuantos heredarán el puesto a sus familiares, esto aquí en Nuevo León. Ayer, tras rendir protesta como alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza afirmó que colaborará de manera cercana y efectiva con el gobernador Samuel García, al tiempo que presentó los seis ejes en los que trabajarán en su administración durante 2024 a 2027. Al gobernador Samuel García, por conducto de su representante, le reitero mi total disposición para colaborar de manera cercana y efectiva. Estoy seguro que compartimos un objetivo común, mayor a cualquier diferencia, que es el bienestar de Nuevo León. Javier Navarro, secretario general de Gobierno, quien acudió representando al gobernador, aseguró que la relación entre el Estado y el municipio estará marcada por la cordialidad, comunicación y respeto. Y tras dos trienios de gobierno independiente, Mauricio Fernández Garza se convirtió por cuarta ocasión en alcalde de San Pedro y recupera para el PAN la denominada joya de la corona de Nuevo León. También rindió por testa César Garza Arredondo como alcalde de Apodaca. Ofreció al gobernador Samuel García construir acuerdos, agregando que cuenta con él para sacar adelante los proyectos de la entidad. En este contexto, el encargado del despacho del fiscal general, Pedro A. se pidió a las autoridades trabajar de manera coordinada en materia de seguridad, luego de que Nuevo León llegara a 19 meses ininterrumpidos con más de 100 homicidios. Tenemos claro que el tema de la inseguridad, que es un problema, como lo he señalado anteriormente, no podemos hacerlo a un lado ni decir que no lo tenemos y lo estamos atendiendo. En la parte que corresponde a la fiscalía, bueno, nosotros tenemos claro que estos enfrentamientos entre los grupos es derivado de la discuta que tienen por el alcomenudeo. Cinco hombres fueron encontrados sin vida en una brecha cercana a la colonia Bosques del Seminario, esto en el municipio de Juárez. Estas muertes se suman a las que ya ha dejado la violencia en la entidad que se recrudece cada vez más. En la semana del 23 al 29 de septiembre se registraron 33 muertes violentas, solamente tres más que la semana anterior. Luego de varios meses de trabajos, fue abierta la vialidad de Paseo de los Leones a la altura de Puerta de Hierro. Don Porfirio Salinas de Gortari, adiós, así titula José Jaime Ruiz su columna Dicensos. Lea a la olla en la página 11 de nuestro periódico Milenio, en su versión digital o impresa. Hoy vencimos con 20 grados, para esta tarde se proviene 34 como temperatura máxima y para la noche esperamos 26 grados. Los Pumas vencieron 1 por 0 a la América en la edición 150 del clásico capitalino. Con este resultado, los felinos son quintos de la tabla general con 19 puntos, mientras que el actual bicampeón de la Liga MX está fuera de puestos de play-in. En la semana 4 de la NFL, los Raiders vencieron 26 a los Browns de Cleveland. La ofensiva del conjunto de Las Vegas tuvo su mejor juego por la vía terrestre, al acumular como equipo un total de 29 acarreos para 152 yardas y dos anotaciones. En información del béisbol de Grandes Ligas, los Mets de Nueva York vencieron 5 por 0 a los cerveceros de Milwaukee y ahora los Mets tendrán este lunes una doble jornada ante los Bravos de Atlanta para definir qué equipos llegarán a la postemporada de las Grandes Ligas. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com, en Deportes, Marco Navarro. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.